Y el repertorio grande Papachichi Dios mío Tiene un éxito formidable Que es el pexel en el punto de lanza El último disco de larga duración de Cinto Gómez Y eso se dice a las mujeres así de frente El éxito tiene como título ¡No puedes olvidarme! ¡El cáltero! ¡Bien inspirado! ¡No puedes olvidarme! ¡No puedes olvidarme! ¡Oh, no puedes olvidarme! ¡No puedes olvidarme! Porque no fue así, pero tengo mis mujeres que todas me quieren y ahora soy feliz Siempre pensaste que era fácil de olvidar, pero te equivocaste Porque no fue así, y te molesta que ahora tengo mis mujeres que todas me quieren y yo soy feliz No, 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 no Porque hay varios hombres que buscan a ti Solo placeres, y tú los aceptas por olvidarte de mí Pero no puedes, tienes que aceptar que el amor es así Que vivo dentro de ti, que estoy en tu corazón, y olvidarme te puede Porque hay varios hombres que buscan a ti Solo placeres, y tú los aceptas por olvidarte de mí Pero no puedes, tienes que aceptar que el amor es así Que vivo dentro de ti, que estoy en tu corazón, y olvidarme te puede ¡Vamos! 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 Que vivió conmigo Ahora tienes que llorar Eso será el castillo ¡Vámonos! 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 Por culpa de la mujer, los hombres se paga el fútbol Por culpa de la mujer, los hombres se paga el fútbol Por culpa de la mujer, los hombres se paga el fútbol Por culpa de la mujer, los hombres se paga el fútbol Por culpa de la mujer, los hombres se paga el fútbol Por culpa de la mujer, los hombres se paga el fútbol Por culpa de la mujer, los hombres se paga el fútbol Por culpa de la mujer, los hombres se paga el fútbol Por culpa de la mujer, los hombres se paga el fútbol Por culpa de la mujer, los hombres se paga el fútbol Por culpa de la mujer, los hombres se paga el fútbol Por culpa de la mujer, los hombres se paga el fútbol Por culpa de la mujer, los hombres se paga el fútbol Por culpa de la mujer, los hombres se paga el fútbol Por culpa de la mujer, los hombres se paga el fútbol Por culpa de la mujer, los hombres se paga el fútbol ¡Gracias! 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 Sé que hay diversos homens que buscan que tú Solo placeres y tú los aceptas pa' olvidarte de mi Pero no puede, tienes que aceptar que el amor es así Que vivo dentro de ti, que estoy en tu corazón Y olvidarme no puede Sé que hay varios hombres que buscan a ti Solo tres seres, y tú los aceptas para olvidarte de mí Pero no puede, tienes que aceptar que el amor es así Que vivo dentro de ti, que estoy en tu corazón Y olvidarme no puede No puede, no puede Yo sé que yo puedo mirar lo que vivía conmigo Ahora le toca llorar y eso será el castigo Ahora siempre Yo me voy, yo me voy 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Acaí me encosta! ¡Oh! ¡Nomoría y moreno! ¡Nomoría y mi vida! ¡Oh, oh, oh! ¡Nomoría y moreno! ¡Nomoría y mi vida! ¡Oh, oh, oh! Mundo, tres, ocho, cuarto y medio ¡La cama vacía! Ahora serás salvada en recuerdos ¡Cuánto fuiste mía! ¡Oh! Mundo, tres, ocho, cuarto y medio ¡Oh, oh, oh, oh! Mundo, tres, ocho, cuarto y medio ¡Oh, oh, 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 oh! Ahora serás salvada y recuerdas ¡Cuánto fuiste mía! Oye, moreno Oye, no queda Oye, moreno 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 Oye, moreno